Se filtra el video completito de la conversación entre Kanye West y Taylor Swift comprobando que efectivamente el jamás le avisó a la cantante sobre aquella letra de la canción famous en donde este la llama una perra. Hola que tal mis amigos, es posible que algunos de ustedes estén confundidos respecto a la llamada telefónica que se filtró el sábado y como consecuencia se volvió trending en hashtag Kanye West over party. Si están confundidos o se preguntan por qué seguimos hablando de ello 4 o 5 años después, pues les sugiero tomar asiento porque el chisme está buenísimo. Ahora regresemos al año 2009 cuando Taylor Swift tenía solo 17 años y Kanye West subió al escenario a humillarla durante los premios MTV via Means para arrebatarle el micrófono a Taytay mientras esta agradecía a sus fans por haber ganado el premio a mejor video femenino diciendo que Beyoncé había tenido uno de los mejores videos de todos los tiempos. Para el 2016 el rapero estrenó el video musical de famous donde aparecían figuras de cera de muchos famosos desnudos en la cama incluyendo Taylor Swift. En la canción este canta, Yo hice a esa perra famosa. Después Taylor se defendió en los premios Grammys al ganar álbum del año diciendo, Habrá personas que intentarán tomar crédito por tus logros o tu fama y algún día cuando llegues a donde vas te darás cuenta de que fuiste tú y fueron los que te aman los que te llevaron ahí. Para los que no conocían a Taylor antes de que incursionara al mundo del pop, ella ya había construido su fama en el mundo del género country. La humillación que vivió Taylor llegó a otros niveles después de que Taylor revelara que Kanye jamás obtuvo su permiso de llamarla una perra y mucho menos de exponerla desnuda en ese video. Su esposa Kim Kardashian filtró la supuesta llamada telefónica donde supuestamente Kanye recibió la aprobación de Taylor y fue así como la tacharon de mentirosa y de víbora. Taylor pasó por tanto que se vio forzada a desaparecer por completo por un año. Fue durante esa ausencia pública que ella creó el álbum Reputation. Y poco a poco se ganó la confianza del público una vez más pero al final del día hubo muchos quienes simplemente continuaban pensando que era una mentirosa. Así que ¿qué hay de nuevo en esta conversación? Pues que por fin escuchamos la conversación completita y esta comprueba que Taylor jamás mintió. Kanye nunca le dijo que la llamaría una piiii y también podemos escuchar lo incómoda que se escuchaba cuando Kanye le dijo, tengo una letra que dirá, creo que Taylor y yo aún así podríamos acostarnos. También se nota lo extraño que es Kanye y como ella simplemente como que solo le estaba dando de su lado e incluso como que temía no hacerlo. Si escucha la conversación completa, Kanye continuó hablando de un tema, otro tema, al dinero, al estar en deuda, a estar rico y creo que es la conversación más extraña que he escuchado en mi vida. Y nada que ver con Taylor. Y bueno, Kim continúa intentando hacerse ver como la víctima dándole un me gusta a un tweet meme que lee, no entiendo por qué está trending, no hay nada nuevo, estoy confundida. O sea, literalmente no puede admitir que ella y su esposo mintieron y la intentaron hundir con sus mentiras. Además, usuarios en Twitter inundaron sus redes sociales con fotos de ratas. Mientras que Taylor como que respondió también de su parte o de su manera dándole likes a publicaciones en Tumblr que decían que todos debemos disculparnos con ella por haber dudado de ella. Sé que no es el momento, pero Taylor abordó todo lo que tuvo que pasar emocionalmente en su documental en Netflix, Miss Americana, así que si no lo han visto véanlo ya. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que veremos el día en el que Kanye West y Kim Kardashian se disculpen con ella? Bueno, comenten aquí debajo y después hagan clic por acá para ver más de The Weeknd cantando sobre Selena Gomez en su nuevo álbum. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y chicos, sigan las indicaciones y recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Se los he dicho una y otra vez, distanciamiento social por favor. Nos vemos en ese video.